¿Van a estar vigilantes los ciudadanos? Vamos a estar vigilantes los ciudadanos. Ya no es el arreglo en lo oscurito. De que, a ver, una reunión con el presidente para que se le dé, aunque no reúna los requisitos, la candidatura a un personaje afín al régimen. ¿Saben que cuando la elección del 2012 nosotros denunciamos de que el candidato de PRI, en ese entonces el licenciado Peña, había rebasado los topes de campaña? Pues en respuesta a nuestra denuncia, nos presentaron también a nosotros una denuncia, acusándonos de que habíamos rebasado el topo de campaña. ¿Y saben quién terminó acusado de rebasar el topo de campaña? Nosotros. O sea, lo mismo en el 2006, pero todo eso estaba aprobado. Había una… Ah, bueno, pues creo que es la misma, ya se modificó. Había una Procuraduría de Delitos Electorales. FEPAD. Me acuerdo que era una abogada la que estaba ahí. Y se demostró que de los pinos salían las llamadas de la guerra sucia contra nuestra. Se demostró. Y entonces se presentó la denuncia, se hizo la investigación. La institución esta llegó a la conclusión de que en efecto ahí estaba el centro de operaciones de los pinos, en contra nuestra, en la campaña del 2006, pero que no estaba considerado como delito grave y que, por lo tanto, no había nada que hacer. ¿Cómo es que dicen los abogados cuando le quieren dar carpetazo? Aún, nosotros sí, pero ese… Por… Sí, pero escribe, pero ese… Por notoriamente improcedente. Por notoriamente improcedente. Este… 했다. Paz. Paz. ¡Gracias!